¡Oh! 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 ¡Gusto! ¡Dame ya! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro! Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que tu te le has llevar Duro! Todos los migenes ella sale a vacilar Duro! Mi gata no pa' de jantiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina.